Algo interesante que sucede el día de hoy, el técnico del albiceleste dijo que el gran astro Messi no va a participar en los Juegos Olímpicos y Messi él mismo dice yo prefiero participar en la Copa América Centenario, es un torneo súper importante para el albiceleste así que ya Messi dio su decisión, no va para Río, se queda con su equipo para la Copa Centenario, ¿qué te parece? ¿Y el Chícharo? Todavía no ha decidido, pero el Chícharo decide, en una de las declaraciones que yo he visto, el Chícharo, él sí quiere estar en los Juegos Olímpicos me parece una decisión acertada de parte de Messi, la Copa Centenario, los Juegos Olímpicos son muy importantes pero yo creo que para él en este momento es mucho más importante esta Copa que se va a jugar aquí en el estado Yo creo que al Chícharo todavía le pica lo que lamentablemente no pudo ir con el equipo a Londres en donde ganaron la medalla de oro con el Flacotena y se quedó fuera de ese grupo entonces yo creo que él se siente que yo me quiero ganar una medalla y este equipo de México por cierto llegara a los Juegos de Río, no solamente iría el Chícharo pero también está incluido el Tecatito también está el arquero de Toluca, se me fue el nombre, pero bueno me parece que es una selección muy buena, muy competitiva ojo, no todos los Juegos son lo mismo, o sea se ganó una medalla pero ahora hay que empezar de cero pero creo que tienen un buen técnico que es Raúl Gutiérrez y que creo que pueden tener un buen desempeño ¿Qué tanta presión tiene el equipo olímpico de México de repetir una de oro? o por lo menos llegar a una de las medallas tiene mucho que ver con la presión que hacen los medios yo creo que la selección mexicana que va a los Juegos Olímpicos tiene que ir con idea como yo siempre he dicho, partido tras partido primero hagamos el primero, saquemos un buen resultado y avanzamos al siguiente no empecemos a pensar que puede ser campeón olímpico exacto, ¿quién me toca en la próxima ronda? ¿con quién voy a jugar? pues aquí está listo, ya está listo hasta la mañana y ahora también ya está listo hasta la segunda ronda basta lostir миллиon человек así que intocumpió laعدividad ¡ recently hasta la próxima ronda! studies los dec